Un accidente ocurrido este jueves por la mañana en la carretera libre Durango-Gómez Palacio dejó como consecuencia la muerte de una mujer de 53 años de edad, así como lesiones de consideración en cuatro personas más, entre ellas, tres hijas de la víctima fallecida. La defunción es la de la señora Verónica Lozano Hernández de 53 años de edad, mientras que los lesionados son Sonia, Maritza, Cindy y Cristian, de 23, 24, 26 y 30 años de edad. Según el informe obtenido, las víctimas viajaban a través de la carretera libre Durango-Gómez Palacio, por donde regresaban de la ciudad de Guadalajara después de un viaje, y la persona que conducía, sin que hasta el momento se establezca quién, habría adormitado a la altura del kilómetro 135 de dicha vía de comunicación en la Honda Odyssey, misma que impactó primero contra la estructura de un puente y después cayó del terraplén sobre el que está construida la vía de comunicación y dio varias volteretas. La señora Verónica falleció en el lugar de los hechos, mientras que las cuatro víctimas restantes fueron llevadas de urgencia a un hospital del municipio de Cuencamé para recibir atención médica. Los restos de la obra fallecida, que tenía su domicilio en la cabecera de Peñón Blanco, fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.